Quiero empezar a trabajar en algo nuevo, una pieza sobre renacimientos, la inevitable atracción que ejercen sobre nosotros y nuestro instinto por escapar de ellos. Ahora lo aprenderemos, pero Susie, tú vas a improvisar libremente sobre la marcha, ahora me interesan tus instintos. La pieza se titulará Wider Hofnen. Abrir de nuevo. ¡Ale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.